Manchay es un pueblo sumamente católico, la iglesia hace un arduo trabajo en la zona muy respetado por cierto y el párroco de la comuna tuvo que salir a mediar en esta situación porque sin duda le preocupa muchísimo lo que está pasando a raíz de esta protesta. Él se encuentra con nosotros, el padre José Chukiyanki, para comentarnos porque también ha estado formando parte de los diálogos que se han dado entre los vecinos de Manchay y las autoridades de protransporte. Gracias por venir el día de hoy. Gracias Pamela, gracias Mabel por invitarme. Usted ha dicho que las imágenes que hemos visto de Manchay no son lo que corresponde al pueblo de Manchay. ¿Qué fue lo que ha ocurrido con el pueblo? ¿Por qué hemos visto a los vecinos de esta zona levantarse de esta manera? Mire usted, el día lunes yo tomé comunicación con la señora Rocha y el doctor... Las autoridades de la municipalidad, el doctor Segarra, asesor de la municipalidad de Lima Metropolitana pidiéndoles por favor que reconocieran un graso error que habían cometido. ¿Cuál es ese error? Haber sorprendido a Manchay con la implementación de protransporte, de la línea alimentadora. ¿Por qué sorprendido? ¿Esto no estaba en los planes? ¿No se había comunicado a la población? Dicen ellos que habían coordinado con algunos dirigentes, pero la población no sabía. Yo me enteré que ocho días antes había comenzado a entrar los buses. Y habían retirado las otras... Sí, y por obra y gracia de las órdenes que dieron, desaparecieron las otras unidades de las otras líneas. Es entendible su malestar de la población cuando la población de Manchay sale a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana a trabajar y las rutas recién comenzaban a operar a las siete de la mañana. Totalmente de acuerdo, que se ponía en desventaja a la población de Manchay, que son vecinos muy trabajadores, salen muy temprano. Sin embargo, estas imágenes que nosotros hemos encontrado no se justifican. No, no estoy justificando, Mabel, pero podríamos haberlo evitado si los empresarios, si los funcionarios, si las autoridades de Lima Metropolitana tenían un contacto directo con la población, se daban su tiempo para explicar, para comunicar, pero también para levantar un estudio socioeconómico de la zona. Usted que ha conversado con los pobladores de Manchay, ¿están ellos de acuerdo o no con que haya una reforma del transporte? Mire usted, todos estamos de acuerdo para la reforma del transporte, todos, porque vemos de pronto el desorden, vemos a veces el abuso, vemos a veces que te dejan a la población no en los puntos que tienen que dejarte, o cuando las movilidades están semi vacías, paran donde quieren parar, te dejan a los pasajeros abandonados, todos estamos de acuerdo. Pero las autoridades son los que tienen que adelantarse a la realidad de nuestro pueblo y comunicarle qué queremos. Yo cuando vi todo esto el día lunes, me comuniqué, porque es mi labor de sacerdote, mi labor de pastor, me comuniqué con las autoridades para pedirles, por favor, que ellos se acercaran a la población, les explicaran y tomáramos medidas inmediatas para que no se lamentaran mayores consecuencias. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque ayer no hemos visto, ni ayer, ni antes de ayer salgo en horas de la tarde, hemos visto autoridades que vayan a San Manchay. Mire usted, la única autoridad, y acá quiero resaltar, que desde un comienzo se puso en comunicación conmigo, fue el doctor Percy Tapia, jefe de la Defensoría de Lima Sur. Al enterarnos ya que habían heridos, que habían detenidos, dijimos, oye, tenemos que tocar las puertas. Y yo agradezco a la Defensoría de Lima Sur, que a través de la doctora Katherine nos llamaron para decirnos, padre, podemos ir a la parroquia, podemos verificar lo que nos están comunicando, con mucho gusto. Pero las autoridades, Mabel, del municipio de Lima, recién ayer a las 9 de la mañana, se han acercado, intentan acercarse, pero a través de un comunicado. Yo les digo, vengan ustedes, vengan los funcionarios. ¿Por qué? Porque el poblador de Manchay escucha. De acuerdo, padre. Sin embargo, también lo que se dice es que en Manchay operan muchas de estas empresas de transporte informales, lo cual significa que hay un grave conflicto de interés. Es decir, los que salen a protestar son justamente los que están perdiendo con la reforma del transporte. Yo diría, Mabel, los que han salido a protestar, en una gran mayoría, han sido jóvenes, madres de familia, pobladores, porque sentían que cinco cuadras tú no le podías llevar por un solvente. ¿Pero se está justificando esta violencia? No justifico. No justifico la violencia. Lo que digo es que las violencias podríamos evitarlo si nos pusiéramos de acuerdo, si habláramos con la verdad de la mano, si le dijéramos a la población estos señores están informales, por tanto, necesitan ser formalizados. acá hay muchos choferes en la zona, hay muchos cobradores de la zona, no les vamos a afectar su trabajo, vamos a ver qué soluciones les encontramos y la gente te entiende. Pero si vas de frente y al día siguiente ya no hay sus unidades, la gente está esperando cinco de la mañana, seis de la mañana, siete de la mañana para ir en alguna movilidad, con 27 unidades de protransporte iba a atender la población de 50 mil habitantes, yo creo que el aspecto técnico y profesional tiene que ir de la mano del conocimiento de la realidad de la zona. Una situación similar podría presentarse en el Callao y justamente nuestro compañero Humberto Panticoso se encuentra en este lugar para informarnos cómo se está viviendo también el rechazo por el corredor azul en esta zona, Humberto. Gracias, Pamela. Sí, es realmente preocupante la situación que viven más que todos los pobladores de la zona de Ventanilla, Callao. Hay empresas que llegan a este punto al cruce de las avenidas La Marina con Fawcett en San Miguel. Ustedes miren todos los problemas que tienen que sufrir las personas para poder hacer un transbordo ya que los vehículos que vienen de Ventanilla hacia esta zona esto se ha convertido prácticamente en el último paradero. Dos empresas que son en estos momentos Transportes Chalacos Unidos Solimar son las últimas que han tenido que cambiar su ruta es decir, llegan a este punto y se retiran dando una vuelta en U para poder volver hacia Ventanilla. Esto antes lo hacían por ejemplo hasta Sol de la Molina hasta evitarte. Ahora el público completamente indignado tiene que aquí hacer un transbordo y gastar hasta tres pasajes. Señora, ¿usted de dónde viene? Vengo de Ventanilla y estamos fregados porque la JV nos da la vuelta y ya no nos lleva. ¿Cuánto le cobran hasta acá desde Ventanilla? Son 50. ¿Y hasta donde usted se va? Dos soles. ¿Dónde se va esa camina? Luego yo guardo de Miraflores. ¿Y sabe qué vehículo tomar acá? La S. También han cambiado de ruta y se va por La Paz. Claro. Ustedes quiero que observen que también esto no es un paradero. Es decir, aquí los inspectores municipales que son los que prácticamente están haciendo la función de poder desviar las rutas de estos vehículos para que no genere desorden, en realidad se ha puesto peor. ¿No? Es decir, ahorita recién ha aparecido este inspector municipal de transporte porque también se forman largas colas. Esto es un paradero prácticamente que pasó de ser formal a informal. Mabel, Pamela. Sí, Humberto, ¿sería bueno hablar con alguno de los usuarios para que ellos mismos nos cuenten cuál es el descontento con el sistema del comodor azul? Por supuesto. Vamos a ver. Amigo, ¿tú hasta dónde te diriges? Hasta Meraflores. ¿Tú vienes desde dónde? De Ventanilla. ¿Y cuánto pagas usualmente? Sol 50. ¿Y ahora? Lo mismo, igual. No, ahora para irte hasta allá están dando un pasaje. Claro. ¿Cuánto estás pagando? Desde el doble Sol 50. Obviamente le perjudica. Vamos a ver más personas y yo quiero también contarles que también a esta hora de la mañana más temprano aún ha habido de verdad si me entiende todo lo que es por lo menos una fila de personas hasta donde está el semáforo, este paradero comúnmente... Sí, te escucho. Mira, ese vehículo se llama... La molestia de los transportistas se entiende, el conflicto de las autoridades también, pero lo que le queremos recoger es qué piensan los usuarios porque claro, quizá pago un poco más, aún puedo pagar un poco más, pero llego más temprano, voy sentado o me tratan bien, no lo sé, hay pros y contras que también el usuario evalúa y por eso quisiéramos saber cuál es la opinión de ellos. Señora, ¿qué opina acerca de este cambio de ruta? Está muy mal. ¿Y qué tanto le perjudica? ¿Usted no cree que ahora usando el corredor azul le favorece? Los precios de pasajes hacen lo que quieren, cobrando soles, sol 50, demás. Muy bien, señora, gracias, vamos a ver otras personas más caballeros, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienes, amigo? ¿De dónde vienes? Antonio. ¿Cuánto estás pagando hasta acá? Sol 50. ¿Hasta dónde te vas? Acá, Cueva. ¿Sí? ¿Y ahora cuánto tienes que pagar? Un sol. Un sol más, sale de tu presupuesto, obviamente. ¿Qué opina acerca de este cambio? ¿De dónde viene? De Pachacute. ¿Cuánto gana? ¿Le conviene o no le conviene ahora esto? No nos conviene señor porque antes tomábamos un solo carro y ahora tenemos que pagar dos pasajes. ¿Pero el servicio no va a ser mejor? Hasta Javier Prado de la avenida Aviación. ¿Usted no cree que el servicio va a ser mejor utilizando el bus azul? Claro, podría ser, ¿no? ¿Usted sí? ¿Usted sí piensa que va a ser mucho mejor? Si, directo hasta Pachacute sería mucho mejor. ¿Usted quiere una ruta alimentadora para Pachacute? Esa también es una alternativa Mabel Pamela, es decir, una ruta alimentadora que lleguen los vehículos hasta al menos este punto fose con la marina porque la gente que viene desde Ventanilla por lo menos un sol 50 paga hasta acá. Sumado a lo que cuesta el corredor azul es un sol 20. Si te vas, por ejemplo, hasta La Molina estás gastando dos soles 70 y más o menos es el promedio de pasaje que gasta la gente de Ventanilla cuando utilizaba una sola ruta como la JB que pagaba dos soles 50 en total. Es decir, estaría pagando por un mejor servicio 20 centimos más, por ejemplo, ¿no? La molestia de la gente se está centrando en lo que significa el mayor gasto económico pero también hay que tomar en cuenta que se trata de un servicio mucho más moderno con buses más grandes que en teoría va a ser mucho más ordenado y eso es algo que también la población tiene que tomar en cuenta. Así es. Padre, usted... Muchísimas gracias Humberto. Padre, usted no cree eso que también es parte de la modernidad. Sin duda, Manchay, está golpeada por la pobreza. Eso no podemos ponerlo a discusión pero quizás si se dialoga como usted plantea ¿se puede llegar a una solución donde ambas partes puedan hacer un esfuerzo? Yo le digo, mire, en la medida que quienes tenemos que llegar a dialogar con las otras partes lo hagamos en su momento con la claridad del caso escuchando también el sentir de los demás ¿podremos nosotros acceder a mayores soluciones? Manchay no se opone al progreso a lo largo de estos años yo he visto como la gente ha cambiado ese chip del estar pidiendo 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 por el también poner su esfuerzo el manchay no sabe que con su esfuerzo puede salir de su pobreza y lo estamos logrando con educación con el respeto a los derechos humanos con una lucha frontal contra la violencia familiar y sexual con un respeto a la persona pero también con proyectos de promoción y de desarrollo pero ojo Mabel que me hables con claridad ¿por qué? porque cuando se suelta las cosas comienza el dice dice me han contado me han dicho y a veces nos meten a todos en el mismo saco por ponerte un ejemplo había por ahí un comentario que con el padre había conversado pro transportes hace semanas y mentira como tampoco ellos lo han dicho pero alguien que por ahí quiere azuzar a la gente que por ahí quiere fortalecer sus intereses pero los intereses justamente no están ahí en los empresarios de transporte que son informales en manchay yo diría mire con claridad hablando pienso que también se sintieron afectados pero por supuesto pero ojo si tu autoridad de pro transporte no me hablas a tiempo no me orientas mira tú estos señores informales cuando no había un metro de asfalto tuvieron el coraje de atender un servicio que nadie lo daba entonces ha ido pasando el tiempo manchay se ha ido desarrollando las pistas van llegando y entonces entiendo que intereses de otros que ayer no estaban aparecen pero ojo como tú puedes a la población clarificarle solamente acercándote a ellos y hablándole con la claridad porque lo peor que se puede hacer es actuar con la imposición no decirles a tiempo te digo a ver manchay tiene varias paralelas a la victor malasquez y pro transportes estas líneas así es y pro transportes solamente llegaba hasta la victor malasquez y la gente que bajaba por decirte de los jardines de pelegal de la quebrada de retamal los que venían de las portadas los que venían de balcón decimos cómo se iban a movilizar eso faltó y falló y cuando eso falla el poblador que quiere hacer su compra llegar a tiempo te cortan a la población el llegar hasta gamarra y le causan incomodidad así es muchas gracias padre yo te diría Pamela perdóname eso ha sido también de alguna manera canalizado para todo lo que hemos visto en este tiempo yo termino diciéndoles manchay es sinónimo de emprendimiento de esfuerzo y de trabajo que estas imágenes que hoy han salido al Perú y al mundo no desdibuje el verdadero sentir del hombre de la mujer del niño del joven manchaíno le ruego por favor y en lo que si estamos de acuerdo es que la reforma del transporte debe continuar yo le digo por la misma realidad y la necesidad pero también la reforma del transporte tiene que tomar en cuenta al poblador al usuario claro que si muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias padre por estar esta mañana si